saludo mi gente linda y hermosa youtube como están espero que estén súper súper bien wow mi gente cuánto tiempo sin hacer un video blog pero mi gente voy a explicar breve lo que voy a hacer miren en este vídeo blog ustedes van a ver algo chéverisimo algo bacanísimo vamos a firmar una serie una serie chéverisima con los hermanos hd wellington q y un par de gente más también va morón trd sepan mi gente que este canal se va a seguir subiendo vídeos nítidos mi gente así que suscríbanse a este canal activen la campanita para que lleguen todos nuestros vídeos y vamos a ir grabando todo en el camino vamos a ir grabando sobre la serie que vamos a hacer y muchísimas cosas más y que sin más por ambos y luego continuamos con este vídeo blog y recuerden mi gente que esto es un entretenimiento para ustedes que nos vemos allá un bueno mi gente que estamos aquí en la parada estamos aquí con morón trd me lo hay mi gente y ustedes lo conocen en el canal ahora vamos rumbo a igüey y vamos a hacer la serie que le dijimos va a ser algo chéverísimo no sabemos en realidad cuando sale la serie pero va a ser chévere porque vamos a estar vamos a estar con gente profesionales ahí que saben meter mano en esto y nosotros tenemos buenos papeles entonces esperamos que te de la polla muchísimo cuando salga así que mi gente ustedes saben que dice ahí que vamos a ir grabando pero estamos aquí aquí abajo una vaina bacana una vaina bien bueno mi gente estamos aquí en igüey ya estamos haciendo una vaina bien vamos ahora rumbo a la basilica que este hombre quiere ir para ahí yo no sé a qué diantro pero vamos para allá y tranquilo vamos a hacer un par de vaina bacanísima ya estamos rumbo allá cuando estemos allá vamos a hacer par de tomas heavy con el mano hd con la gente bacana de uno así que ustedes saben mi gente nos vemos allá quédense ahí que esto está demasiado duro y Música Mi gente estamos aquí ya con The Black TV Show ¿Qué es lo que tú dices papá? Ok, ahí me voy un poco Nada, estamos aquí con Soto Vlog activo De Moronta por acá atrás Vamos a hacer algo chévere Algo bacanísimo Vamos a ver como nos queda Vamos a ver una cuanta cosita ahí Y después vamos a meter mano Oigan que lo que es mi gente En lo que preparamos La locación y todo eso Vamos a hacer un par de videitos Vamos a hacer uno para el canal de KC Uno para el canal mío Y uno para el canal de Moronta Y vamos a hacer un reto durísimo ahora Así que quédense ahí para que ustedes vean Porque ustedes no van a ver el reto O tal vez lo subamos a nuestro canal Pero por ahora está planeado subirlo al canal de KC Así que quédense ahí No vemos lo mismo Oigan que lo que es mi gente Estamos aquí ya en la locación Para hacer videito Miren estamos aquí Ya hay pila de goma Una vaina bacana mi gente ¿Qué vamos a hacer? Casi el violento ahí Es la vaina Ahí hay una cuanta mujeres Que van a salir en el video ahí Allá Ahora voy a poner el gueto HD Lo más duro que tiene Y wey A nivel de maldad Después del último reto se ha desaparecido Vamos a sorprender todo el gueto Chalo que esté para acá Chalo Y estoy aquí con DJ Chalo mi gente Lo más duro calibrando No es duro en reto Pero lo calibrando es duro No es mentira Mi gente No, 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 no No, 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 no Play to play Ya mi gente Estamos aquí Y por ahí está Moronta RD que conoció ya A su crunch A su crunch A su crush A su crush Ya conoció a su gente Ya que me tenía jarto Yo quiero conocer a Mano HD Ahí está Ya lo conociste Ya Dale un besito ahora A cada uno de ellos No Me le engaño Gente Chalo HD Se va beber Un chiste picante ¿Qué se va eso Luis? Chalo HD Tú te lo bebes Mira tú te lo bebes Si tú te lo bebes Yo mira Mira lo que solo me veo Por ahí En Madrid Yo no sé de eso Yo no me veo eso Dale que son traguitos Chalo Oye eso purifica el hígado Chalo Eso matan todos los parásitos Oíste Chalo Pero dale Chalo Porque y entonces Tú cumple yo cumple Yo no voy a hacer eso Si tú te lo bebes El equipo del título Tú cumple yo cumple Déjase lo que tú quieras Tú cumple yo cumple Ya ustedes lo que yo voy a hacer Ahí está Chalo Ahí está Chalo Ahí está Ahí está Piedra, papel o tijera Entre Chalo Y estos muchachos Para que se lo beban así Piedra, papel o tijera Por aquí Por aquí Y así Ya tú sabes mi gente Lo que viene duro Así que Prepárense Bueno mi gente Estamos aquí Que vamos a hacer un videito bacano Para el hermano HD Un reto durísimo Tampá, pero veis Que lo que tú dices Muchachos Pero tú no eres un hombre Mira, mira, mira Vamos a caernos en A gomaso limpio Que esto es el autor De este reto Oye, así Cuenta de la muerte Mi gana Gatúe Cuenta de uno De ya Cuenta de uno Vamos, vamos Hasta tres Vamos ya Se arma la guerra La cuenta de tres Uno Dos Dos y medio Oh Uy 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 El domingo voy a ir para la piscina de bañita Para el poder de raudar Ay mi madre, pero mira Mira, yo te digo Mira, no te hablas de peor Que hambre Mira, no, mira Ah, pero mira Ay, no Ya no, pero que hambre Mira, ya lo heels Tranquilo, ¿qué estás? ¿Me salvaste? Para tomar, para que te mueva Yo se lo agarra hoy ¡Mira! Miren si lo agarra con esto Ya viene a la cabeza, ya viene a la cabeza. Loco, mira. Loco. Si lo agarre con esto, lo va a decir, pues mira. Sigue tirando, porque aquí tiene la cabeza. Mira, porque aquí tiene hambre. Ya. Mira, porque aquí tiene la cabeza. Mira, porque aquí tiene la cabeza. Pila de tomas. Oye, me estamos cansadísimos, mi gente. Duramos como cinco horas grabando, muchachos. Pero sepan, mi gente, que este videíto vlog va a terminar aquí ya. Te vieron, hicimos un reto con el hermano HD. Hicimos un video con K6, el violento. La serie que viene y la serie también. Y la serie, mi gente. El videíto, él lo edita hoy para subirlo mañana a su canal. Así que no se olviden. No se olviden que también grabamos el capítulo 4 de Un Día por el País en mi canal, Morón Tarene. Vayan a ver lo que lo voy a subir en esta semana. Suscríbanse, actíbanse, denle like. Y mañana venimos con un video. Ustedes saben durísimo. Ya. No se olviden de suscribirse a mi canal.